Bienvenidos amantes del ciclismo, bienvenidos queridos chafalotes, a partir de este momento entre mate y mate, iniciamos un nuevo video de nuestro canal de ciclismo y mecánica, esperamos que te guste. Hoy José Pepe Asconelli, el Pepe de Oro, un ser muy amable y poseedor de una inmensa unidad. Nació en Trinidad Flores el 14 de mayo de 1963, y es un ex ciclista uruguayo que tiene en su palmarés tres vuestras ciclistas del Uruguay y una ruta de América. Debido a que Asconelli se trabajaba como cartero en su ciudad natal, fue conocido popularmente como el cartero de Trinidad. Los años consagratorios. La primera victoria de importancia llegó en 1984, cuando corriendo por el Velo Horizonte, se adjudicó Rutas de América. En 1985 pasó al Club Ciclista América, con quien ganó la Vuelta Ciclista de Uruguay por primera vez, siendo además el primer trinitario menor que era. Pasa del Club Ciclista Amanecer en la temporada 1985-1986. En octubre de 1985 formó parte de la selección uruguaya que compitió en la Vuelta de Chile. Su compañero Federico Moreira obtuvo la ronda tras Andina, y en Uruguay fue vicecampeón por equipo. Para la Vuelta Ciclista de Uruguay de 1986, se ubicó tercero en la General y ganó el Premio a la Regularidad y la General por equipo con el Amanecer. El quinto lugar de Rutas de América en 1987 fue el Premio para Asconelli, quien contribuyó al título por equipo. Poco más de un mes después, se dirigió como vencedor por segunda vez de la Vuelta del Uruguay, manteniendo desde la séptima etapa la Malla Oro. Ese año 1987, culminó siendo campeón nacional de ruta, olímpico y ganador. Participó en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Estando presente en la carrera de ruta sobre 196 kilómetros, ingresaron en el pelotón de avanzada junto con el CSH Verde. Seguidamente ganó la Vuelta de Chile por equipos junto a Federico Moreira, Rubén Emilio Martínez y Gustavo de los Santos. En 1989, repitió el Lauro por equipos en la Vuelta del Uruguay con el Amanecer, y terminó cuarto en la General. En el Tour Amarillo de Chile, terminó en la octava posición y cuarto en lo grupal con la Celeste. Siguiendo en Punta del Este, participó del triunfo en Rutas de América en 1992 de su compañero Gustavo Artacho. En la Vuelta finalizó 14 en la General y fue desplazado por un resultado positivo de control antidopaje, del que hablaremos durante el Pim Pum Pan de Preguntas. Recompuso su carrera en la temporada 1992 y 93, retornando al Amanecer. En la Vuelta de Oro, la 50 edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, Asconegi protagonizó una escapada en la segunda etapa que partió de Trinidad y tenía como final Paisandú. Junto a José Maneiro, que también lo vamos a tener al cabeza Maneiro, ya está comprometido, del Belo Horizonte y Sergio Sartorio de Nacional. Sacaron al pelotón, escuchate esto, más de 6 minutos, tomó la malla oro y posteriormente se afianzó en el liderato en la contrarreloj en 33. Séptima etapa, a lograr la tercera posición contra el Crono. Las diferencias se volvieron indescontables y conservó el primer lugar hasta la meta en Montevideo. Era la tercera victoria en la Ronda Uruguaya. Por ahí, la prensa articulaba en los diarios el Pepe de Oro por ese gran hito del ciclismo uruguayo. Los años finales. El club nacional de fútbol fue su próxima casaca para 1994. Los tricolores ganaron la general por equipos de rutas de América y repitieron el triunfo de la vuelta. En 1995 volvió a vestir la casaca verde, blanca y roja del Belo Horizonte, con la que ganó por equipos la vuelta del Uruguay y la vuelta del ciclo. Durante 1997 compitió con el club Marconi y luego con el general Ordo. Posteriormente con el Danubio de Flores en 1999 y en el año 2000 pasó al Alas Rojas de Santa Lucía. Y con 38 años ganó la vuelta ciclista del Uruguay por equipo por octava vez. Al impulso de un grupo de trinitarios se comenzó a perfilar el nacimiento de un nuevo club poronguero que llevaría su nombre a Conelli Cicles Club. Allí dio sus últimas pedaleadas siendo la vuelta ciclista del Uruguay 2004 la última carrera que corrió. Homenajes. En su ciudad ha sido homenajeado de diversas maneras, ya que rodeando el parque centenario de Trinidad se encuentra un circuito para la práctica del ciclismo que lleva el nombre Circuito José Azconelli en 2006. Ahí fue homenajeado por la Junta Departamental de Flores con el lanzamiento de un libro sobre su trayectoria. Luego de dejar el ciclismo activo, se unió a Federico Moreira en la tarea dirigencial que lo llevó a ser vicepresidente de la Federación Uruguaya de Cinelli hasta el año 2011. Posteriormente se vinculó al equipo Brown Flores donde corría a su hijo Roderick Azconelli. Al final las perlitas que van a ser un montón. Y los créditos donde van apareciendo ¿Quién fue el que nos fue ayudando con los contactos de los próximos Pink Pumpan que van a salir? En esta gran telaraña que conforma el Pelotón Profesional donde estamos todos ligados entre profesionales, amateur, amantes de disciplina en general y así vamos haciendo posible llegar a estos grandes nombres como los que vienen pasando por el canal. Esperamos sumar muchos más para dejar un registro de quienes fueron y sus logros en esta gran indeteca que conforma Lidado. Y luego de esta intro vamos ahora sí con José Pepe Azconelli. Los últimos años de como funcionario municipal digo ya estoy cerca de la jubilación y bueno este pero bien gracias a Dios bien y bueno tratando de bueno de disfrutar la nota está contigo. Muy bien es que trabajas en la municipalidad de flores ¿no? Sí, sí, soy chofer y bueno la actividad mía es acá en Trinidad y bueno viajo a Montevideo a todas partes del país. Bien David y bueno y acá estoy con el mate viste tomando un matecito como es esto. Viste que es siempre entre mate y mate ¿no? Seguro, el mate acompaña. Sí, sí, y bueno viste que surgió tu nombre con estos dos videos el que hicimos primero de Carrusca saliste, en el de Negro Seijo que es un divino el negro viste lo que es, también saliste y Jorge que te idolatra viste. Sí, Jorge miré toda la nota, la verdad que espectacular. Te quiero felicitar por lo que estás haciendo porque estás fomentando el ciclismo de alguna manera ¿no? Porque la gente que le gusta el ciclismo le gusta escuchar todo este tipo de anécdotas de ciclistas viejos porque siempre escuchando, principalmente la juventud, si tiene buenas intenciones puede captar de cada uno de nosotros cosas para ir mejorando en lo que es la carrera de ellos ¿no? Sí, seguro, seguro. Y te voy a empezar con las preguntas, este Pim Pum Pan, que es el famoso Pim Pum Pan a partir de ahora famoso, pero no lo conocía nadie, ahora sí. Y también al final tenemos la pregunta este pesado que me tiene podrido el tipo este, el bicho tal Remigio Chaffaroni, que dice que te conoce, que no sé qué, que me ha mandado un mensaje mirá, mirá, mirá. Bueno, a ver qué dice después y a ver si reconoce. De ese apellido hay cantidad de ciclistas. Sí, sí, sí. Lugar preferido de vacaciones de José Pepe Asconegui. Mirá, yo nosotros con mi señora tenemos una chacra, y bueno, todos los fines de semana que puedo, los días sí que agarro fines de semana largo y eso, o cuando estoy licencia, es una chacra que queda cuatro kilómetros acá de Trinidad, donde yo vivo, y bueno, paso ahí de vacaciones. Y si no, hemos agarrado como de como moda también viajar a Colón, Argentina, que nos queda cerca, y bueno, este, que pasamos muy bien ahí, que hay termo y todo eso. Aparte está barato acá. Está, sí, está interesante para ir, y bueno, este, es una manera de salir un poco, y bueno, y estar con la familia, ¿no? Después te voy a pedir que me pasés alguna foto, entonces yo después la meto acá, y para que la gente vea de lo que está diciendo. Dale, dale. La foto de la chacra tuya, ¿viste? Dale, dale, buenazo. Bueno, ahora vamos con otra pregunta. ¿Alguna cábala o amuleto? No, digo, era la escabula cuando para correr, digo, más o menos de usar siempre las mismas medias, siempre y cuando estuvieran en buenas condiciones, los guantes, digo, no cambiar mucho la vestimenta, digo, de lo que es, las cosas como zapatillas, media, guantes, casco, la camiseta, obvio que usábamos siempre, digo, del equipo que estuviéramos corriendo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Algún hobby, José? El hobby, no, no, no soy, digo, el hobby mío, ya te digo, es disfrutar la chacra esa, cortar el pasto, darle a comer a la gallina, estuve, hasta hace poco no sé, tenía chancho, y bueno, este, y bueno, el hobby mío es ir a cortar el pasto y por ligiar la chacra, mirá qué lindo, mirá qué lindo, hombre de campo. Sí, no sé, digo, no, de campo no entiendo nada, pero me gusta salir, ¿viste?, de lo que es el ruido, lo barullo, el barullo de la ciudad, ¿viste?, si bien esta es una ciudad chica y tranquila, pero, digo, me gusta la tranquilidad. Este, sí, bueno, acá en Santa Rosa, donde estamos también, es muy lindo, es muy tranqui, muy, un lugar muy lindo, sí, también en ese aspecto, ¿no? Este, yo que soy montevideano, ¿viste?, uno está acostumbrado a otra cosa, y te aseguro que acá se siente la tranquilidad, sí, ni que hablar. Sí, sí, ni hablar, acá, viste, nosotros, digo, el tema del trabajo mío, que digo, hay que andar en la calle, como quien dice, y, bueno, viste que hoy en día el tránsito está complicado, y es estresante un poco, y, bueno, es la manera de desenchufarme un poco, viste, de los fines de semana cuando me voy para la chacra, ¿no? Seguro, seguro. ¿Serie o programa de televisión favorito? Miro televisión, pero muy poco, miro informativo, tanto vivo en la televisión, como escucho a veces mañana temprano, cuando me levanto a tomar mate, prendo radio de Montevideo para estar un poco informado, y después no soy de mirar series ni películas, por ahí, cuando se está corriendo el Tour de Francia, la Vuelta a España, allí a Italia, miro algo, pero tampoco no es que esté continuamente mirando. Bueno, y acá venimos una pregunta que me toca a mí, ¿no? ¿Algún youtuber que sigas? Bueno, de aquí para adelante, el tuyo. Bien, ahí, eso. Tome nota la gente ahí, ¿eh? Sí, y después miro, digo, a veces cuando estoy aburrido y me dentro de la nostalgia, miro una etapa de la vuelta que yo gané, de la última vuelta que yo gané, que está en YouTube, que es la vuelta, la etapa que se corrió a Paysanduque, que fue donde yo veo la mañana. Sí, yo miro eso también. Sí, sí, sí. A veces el tema de ellos es el Mundial del 50 y del 30 y no sé cuánto, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Sí, nosotros que nos gusta esto. Yo no miro un partido de fútbol, a mí, nada, ¿viste? No, yo del fútbol, digo, soy también muy poco, no sé de algún clásico o algo. Sí, o del fútbol, claro. Cuando juega la Celeste ya es otra cosa. Bueno, no sé, yo tampoco, me digo que soy de Peñarol, pero tampoco así fanático, ni nada, ¿viste? Me gusta más porque de chico era encha Peñarol, pero no estaba nada más. Bueno. Sí. ¿Alguna comida favorita, José? Mirá, yo soy de las comidas clásicas, digo, de olla más bien, por llamarla de alguna manera. Bueno, y me gusta cocinar también, digo, estofado, cuchero, guiso, tuco. Del asado también, digo, me gusta el asado, pero digo, es lo que como menos. No porque esté caro, sino porque ya estoy haciendo el asado y ya cuando voy a comer, ya como que me lleno de hacerlo. Sin embargo, te comidas. Ah, ¿hacés vos el asado? Sí, 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 claro. Ah, bien. Si llegás a venir por acá, si llegás a venir por acá, no sé si viste el asador, el asador de lujo que tenemos acá. Sí, sí, ya lo vi, ya las fotos. ¿Lo viste? La descorta de Rodríguez, va a aparecer en este video también, echándole ahí. No, es un tigre. Pero ya te digo, soy más que un milón de comidas clásicas, digo, de olla. Un buen guiso, un buen puchero, una buceca. Sí, sí, sí. Qué lindo, lindo eso. Ahora se ve en la época linda para eso. Y antes, cuando corrías, ¿qué comías? Eso no podía. No, mirá, en que te parezca mentira, digo, un día en la semana hacíamos hacer un guisito de, pero bien livianito, viste, para salir un poco del fide, del pollo y todo eso. Hacíamos hacer un guisito livianito para cambiar un poco. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Alguien a quien admires, José? Ya te voy metiendo así porque son muchas las preguntas. No, como al mirar, digo, yo siempre fui una persona que admiré, digo, primero que nada, ciclista de acá, de Flores, de acá de mi ciudad. Cuando yo era gurí, digo, tal, yo tuve un referente que era mi hermano, Emilio, que es nueve años mayor que yo, y él tuvo, él corrió en primera, corrió vueltas del Uruguay, ganó etapa, ganó etapa, digo, entró cuarto en una vuelta, y bueno, yo soy nueve años menor que él, y cuando él corría yo era un gurí todavía, y bueno, lo admiraba a él y quería ser como él cuando fuera grande, y bueno, siempre me dice, te enseñé a ser perro y ahora me mordé. Y lo pasaste. Sí. Igual venían los Sasconelli, yo me acuerdo de eso, porque ponen los 80, venían los Sasconelli a correr, y eran los dos ustedes, y guardan tanto, ¿eh? Sí, sí. Y también tuve referente también como José Gaitán, que falleció hace poco, que corrió muchas carreras importantes, incluso fue más allá en rutas de América, y creo que vuelta a Uruguay, que también era mayor que yo, pero eran ciclistas que siempre estaban en el tapete de ahí, en las carreras más importantes que había en Uruguay, entonces siempre uno hablaba con ellos, y bueno, siempre iba agarrando consejos de todos, digo, porque de todos, por más que sea buen ciclista o no sea buen ciclista, de todos se aprende algo. Claro, seguro, seguro. Bueno, equipo de fútbol. Mirá, si bien no soy, digo, no soy futbolero, para nada soy futbolero, pero soy simpatizante de Peñarol. Otro más. Sí, otro más de Peñarol. Tuve la suerte de correr por Peñarol y por Nacional de Montevideo, pero si bien sabíamos que estábamos corriendo en un equipo grande, yo en el caso personal, te sentías medio incómodo porque ellos te hacían, la directiva te hacía ver que tanto Peñarol como Nacional era fútbol. Entonces como que nosotros estábamos de, como de sobra, por decirte de alguna manera. Como que tenían que tener ciclismo porque tanto Peñarol y Nacional tenían, pero como que ellos no estaban convencidos que lo hacían porque les gustaba, sino porque era, por tener nomás ciclismo, sino no era porque les gustaba. Claro, claro, claro. Es como medio de sobra ahí. Sí, sí, medio de sobra ahí pintado, como se dice. ¿Algún grupo o cantante favorito, José? No, soy de escuchar música tropical, folclore. Tengo un amigo que... ¿Algún grupo que te guste así? Sí, soy de la época de los limareños. Bueno, acá ha habido en Flore también un equipo, un grupo muy importante, que ahora no se me viene la memoria y no quiero nombrar alguno para no quedar mal con nosotros. Pero soy más bien del folclore. Soy amigo de Carlitos Malo, un cantante de Rocha que ha hecho muy buena trayectoria en lo que es el folclore. Y bueno, pero me tiro más bien para la música, para el folclore. Muy bien. ¿Alguno de acá de Argentina que te guste? Sí, el chaqueño con la vecina, los rojas. Hay cantidad de cantores argentinos que... De aquel de Chupán, que... De toda esa gente que... ¿El Horacio Guaraní te gustó? El Horacio Guaraní, que una vuelta estuvo acá en Flores. Sí, sí, de la Soledad, de Paturuzzi, yo qué sé. Todo ese tipo de folcloristas me gusta. Bien, bien. Una pregunta, ahora vamos a la raíz de lo que te ha hecho famoso a nivel nacional e internacional, ¿no? Que es, ¿cómo te iniciaste en el ciclismo? ¿Cómo arrancaste? Bueno, yo arranqué por impulso de mi hermano, como te dije anteriormente. Mi hermano es nueve años mayor que yo, él corría en el Santa Bárbara de Flores. Entró cuarto en una vuelta de Dubái. Y bueno, yo era... Empecé como arreglándole los tubos a él. Y bueno, de ahí, después me armó una bicicleta. La primera bicicleta que yo tuve para competir me la armó él. Era una bicicleta de tipo mea carrera. Creo que la marca era Olimpia. Si hoy en día alguien fuera a correr una bicicleta de esa, no te dejan largar. Porque, mirá, para que tengas una idea de cómo era la bicicleta, el caño de asiento estaba soldado, porque se le había quebrado un caño adentro. Estaba soldado y estaba fijo. Ni subía ni bajaba el asiento. Para que vea el tipo de bicicleta que era. Pero fue la bicicleta que yo tuve para probarme, ¿no? A ver si tenía condiciones o no. Y bueno, de ahí después se me fue mejorando la bicicleta a medida que iba cumpliendo etapas. Y después has tenido cada nave tremenda. Sí, sí, sí. Sí, no, pero digo, no había la facilidad que hay hoy en día, que hoy en día vas y compras una asieta totalmente armada. Armada de origen. Antes era un sacrificio bárbaro, tenías que hacerte el cuadro, vos te debes acordar, del Tito Yenta. El Tito te hacía los cuadros. A mí me reparó uno en una caída que tuve cuando corría por el policial. Ajá. Sí, yo digo, el primer cuadro que tuve fue hecho por Sisto García, que también que era un artesano. Qué linda la pintura, ¿te acordás de Sisto perrada? Sí, 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 sí. La primera, digo, el primer cuadro nuevo que tuve fue un cuadro que hizo Sisto, que la verdad que era un fenómeno haciendo cuadros. Nosotros comprábamos la serie cuando viajábamos a Chile o algo, la serie de Cannes y las pipas y todo eso. Y después la traíamos y tanto Sisto como Yenta eran los que se dedicaban a hacer cuadros. Hoy en día ya compramos la asieta armada. Claro, claro. Y antes de los edificios también conseguían materiales buenos. ¿Y qué tipo de caños te gustaban? ¿Te gustaban los columbos? El columbos, sí. No, siempre, los cuadros que yo estuve siempre con caños columbos, sí. Me acuerdo que siempre cuando íbamos a correr la Vuelta a Chile aprovechábamos y comprábamos allá que era más en cuenta. Yo te voy a hacer una pregunta, a ver si me la respondí. Sí, resulta que para la Vuelta a Chile, mi viejo estaba trabajando en una empresa que se llamaba Pistón Max en ese momento, que estaba ahí por Belloni, Alte de la Curva, por ahí. Y uno de los dueños de la empresa le había comprado un cuadro de repuesto a Federico, que a ustedes habían ido a correr la Vuelta a Chile y la bici la habían pintado toda de blanco con esfumado en dorado. Sí, 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 me acuerdo, sí. Sí, sí, bueno. Fue la Vuelta que ganó Federico, creo que la teníamos pintada así, la bicicleta, en el año 85 la habíamos pintado todo igual, la bicicleta. Bueno, y ahora yo te voy a contar una. Mira, ¿sabés qué color de bicicleta tuve yo en mi bici para correr en 14 y 15? Año 85, yo soy del 70. Ajá. Blanco con esfumado en dorado, le había copiado a ustedes. Mirá, mirá. Porque nosotros mirábamos lo que hacían ustedes. Seguro. ¿Entendés? Entonces ustedes pintaban rojo, nosotros queríamos la bici roja. Pintaba azul. Ah, tengo la bici como Asconegi, como Federico. Viste, era una cosa así. Y cuando le habían comprado ese cuadro yo lo miraba, ¿viste? Este, lo miraba y estaba enamorado de ese blanco con dorado. Así que me pintaron la bici así. ¿Sabés qué feliz que estaba? Tremendo. La verdad que era, me acuerdo, me acuerdo sí porque la verdad que fue, digo, de la bicicleta más linda pintada que tuvimos fue ese color. Qué dato te pasé, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hiciste metrachito con el recuerdo de esa bicicleta. Bueno, y ahora te voy a preguntar otra cosa. Si tenés que elegir entre todos los compañeros que has tenido en los equipos que has corrido, ¿cuál sería tu compañero favorito? Sería injusto si yo te nombraría uno solo, ¿viste? O nombrame lo que quieras. Sí, porque digo yo, yo estoy viendo una, no sé si virtud, defecto, creo que fue una virtud de llevarme bien con todos los compañeros y brindarme, yo me brindaba de lleno al equipo, o sea, al corredor que fuera. Y no, no, y tuve cantidad que no, que no me, digo, tuve, corrí tantos años y tuve tantos equipos que no me puedo acordar de todo, pero me acuerdo, digo, de los más referentes, digo, incluso muchos equipistas argentinos, por nombrarte, Flaco Lizar, Aldertaccio, Eldorati, Alessander, Marcelo Alessander, Justo traté de comunicarme con él hoy, porque ver si lo puedo enganchar también, ¿viste? Para que hable como ahora. Sí, sí, este, Llamazare, Liede, El Pájaro Orlando, Roarte, y después de acá, bueno, los actores, yo qué sé, Figueredo, Moreira, Ramiro Vidal, Jorge Bravo, después tuve también, como salimos tanto por la selección, digo, con, tuve la suerte de salir, yo sé, con el Cid Echever, con Pedro Pai, con, este, con el final de Marco Rea, este, no sé, tuve la suerte de correr con tantos equipos buenos que, que, que me olvido de que también es de cantidad, pero, digo, sé que, digo, que sé que, digo, lo que, la situación que me quedé es que creo que todo va bien de mí, y bueno, eso es lo más importante. Sí, sí, todos te conocen por tu humildad, o sea, de hecho, el que estés hablando conmigo hoy acá, es una demostración neta de eso, ¿no? Desde ya te agradezco de vuelta, ¿no? Bueno, un técnico, que, si tenés que elegir, capaz te pongo de vuelta, con permiso. Y, no, digo, técnico, mirá, digo, yo, hay mucho, yo tuve un técnico, que no sé si era técnico, o era un, una persona que, que, a mí me, me, me sirvió mucho, si bien hay muchos psiquistas que para ellos no, no, no era un buen técnico, pero que, que a mí me, me cayó bien, era, era el Pinao que murió hace un año por ahí, Alejo Blanco. Ah, Alejo Blanco. Era un tipo que, no solo era técnico, por lo menos conmigo, no solo era técnico el domingo, en la carrera, o en la carrera de etapa, sino que él se preocupaba de lunes a lunes, a ver si yo estaba bien, si me faltaba algo, si utilizaba algo, si me dolía algo, si utilizaba algo para la bicicleta, digo, y, 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 bueno, este, creo que, que fue una de las personas que, para mí, que era casi como, como un padre, y, y después tuve, digo, tuve otros técnicos, como, como Alberto Camilo Velázquez, yo que sé, el Iber Ferrari, bueno, acá en Flores, Pedro Cabó, que fue uno, como quien dice, el primer técnico que tuve acá en Flores, y, bueno, este, pero digo, tuve, tuve muchos técnicos, pero que me, que se me viene la memoria más, y que, que creo que fue, para mí, un gran, no solo técnico, sino un gran amigo, con el tema del ciclismo, que fue Alejo Blanco. ¿Un mecánico? Bueno, el mecánico tuve, yo creo que tuve dos mecánicos, tuve más de dos mecánicos, pero que me quedaron para, para siempre, que fue el primer mecánico que yo tuve cuando, cuando me inicié, que era Roberto Ferrari, no es muy conocido, pero digo, él fue técnico también, él fue mecánico del, cuando nosotros corriamos en el Punta del Este, con Artacho, con Dessalde, con Vidorati, con Sartori, con Moyano, este, con Gustavo, ¿no? Con Gustavo, sí, fue el mecánico, pero fue el mecánico de, 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 de la primera bicicleta que yo tuve, hasta que corrí, hasta que el corrí, el corrí allá, que era corredor de primera, fue el mecánico porque vivía pegado en mi casa, entonces era el que me, me atendía a la sierta todos los días, ¿no? Y después Miguel Díaz, Miguel Díaz. Miguel, Miguel, me acuerdo, sí. Por allá por General Flores y Marcelino Sosa, por ahí. Sí, Miguel ha venido por varios lados, pero, sí. Sí, pero también, digo, Miguel, terrible persona, terrible mecánico. Me acuerdo, me acuerdo, sí. Viajamos con la selección también, que era el mecánico de él, y bueno, hasta ahora nos hablamos muy seguido, siempre estamos en contacto, y bueno, me tiene prometido una, una visita por acá, por, por mi casa. Cuando yo le compré una Jayan a Jorge Bravo, la fui a buscar allá, a lo de Miguel Díaz, en la calle Colorado y General Flores. Sí, sí, ahí, cerca de, sí, ya sé en el mes, seguro que tenía esta espera. Hablaba de, para que, a gracias a esa y, perdón, este, General Flores y Galival. Y Galival, bueno, sí, 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 sí. Al producto, ahí. Sí, sí, me acuerdo, sí. Otra pregunta, esta también. ¿Vuelta o rutas? ¿Cuál te gusta más? Y no, la vuelta, la vuelta. La vuelta, como que, como he dicho, ¿no? La vuelta es la vuelta. Yo creo que para cualquier ciclista, como cualquier joven que se dedica al ciclismo, lo más grande para cualquier ciclista es poder correr la vuelta y, bueno, y no te digo nada, ganarla, ¿no? ¿Vos ganaste las dos? ¿Ganaste vueltas y ganaste rutas? Sí, 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 yo tuve la suerte de ganar una ruta de América, que era la primera competencia importante que gané, y bueno, yo tuve tres vueltas. Pero nosotros desde hincha, o sea, son las dos importantes, son las dos. O sea, ustedes lo valorizan de otra manera porque, bueno, conocen más, digamos. Pero el que escucha, el que nosotros los medios, los de afuera, son tan importantes cualquiera de las dos. O sea, son a la par, porque aparte la prensa, cuando vos escuchás, le ponen el mismo énfasis a la dos. Y eso es lo que vos absorbés. El tema que es la vuelta más clásica, digo, a nivel país, ¿no? Porque, digo, está la guiola del Prado, el carnaval, la vuelta, y, bueno, el fútbol, digo. Este, como que la gente se acuerda del ciclismo por la vuelta, no tanto por la ruta. Este, como que siempre cuando hay alguna... Otro día, por decirte algo, cuando los jugadores de la selección hicieron una promesa en bicicleta, le ponían la marcha a la vuelta, digo. Este, lo informativo que pasaba la nota, este, le ponían la marcha a la vuelta. Bueno, que la marcha a la vuelta es un mito del ciclismo y de la tradición uruguaya, ¿no? Sí, seguro, seguro. Sí. Sí, aparte desde el año 39. Sí, tiene muchos años. Y, José, ¿cuál fue la carrera más importante en la que participaste? Independientemente de si la ganaste o no la ganaste, pero sí, por ejemplo, lo que vos sentiste que fue el evento más importante en el cual José Asconeri estuvo inmerso. Bueno, yo creo que, digo, que para cualquier deportista, sea de la disciplina que sea, es poder participar en una Olimpiada. Y, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a las Olimpiadas en el año 88, a la Olimpiada de Seúl. Y, bueno, creo que fue lo máximo para mí ser olímpico, ¿no? Claro, claro. Creo que tuvimos, corrimos con el CIDE de Echeverry y tuvimos muy buena participación, tuvimos muy bien, cambiamos ahí, creo que a 16 segundos del que ganó. Y, bueno, creo que hicimos una buena carrera y, bueno, me marcó y me va a quedar para toda la vida como lo más grande en competencia que tuve la oportunidad de participar. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, vamos a tener otro olímpico también en estos días, al Chocochini. Andamos ahí. Sí, yo me acuerdo de nombre, pero no me acuerdo de cara, de la cara no me acuerdo. Pero sé que era muy bien. Bueno, después ponete atento porque va a estar el video como el tuyo, así que no vas a ver cómo está actualmente y todo. Incluso nos vamos a ver con él ahora, si Dios quiere, para el Día del Padre allá en Mendoza, porque somos medio parientes, como dije en el otro video ahí. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál fue el momento más peligroso que pasaste en una carrera? Viste que ciclismo es un deporte que es peligroso. Es vértiginoso, es vértigo. Pero el susto más grande fue en una carrera doble florida, que yo corría por el Punta Leste y bueno, agarré una piedra ahí en la Ruta 5 y me pedí un golpe que me dice fisura de pelvi, que pensé que no podía caminar más. Y bueno, sufrí mucho y bueno, fue un momento difícil. Tuve como 20 días en cama sin poderme mover y bueno, pero gracias a Dios pude salir de eso. Bueno, ¿y quién fue tu principal oponente o rival? Ese tipo que vos decías, pa, este, yo... Viste, igual te enfrentás al que venga, pero el que ha estado como ese antagonismo. Y, digo, siempre que venían, digo, los oponentes más difíciles eran los argentinos, porque, digo, hubo una época que en cada equipo uruguayo había dos o tres argentinos. En la época del Pelau Trillines, yo qué sé. Claro, 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 claro. Había muy buen ciclismo, Ruarte, Bergamín, yo qué sé, Yamazare. Y después de los ciclistas uruguayos, porque viste que en la carrera de etapa, digo, siempre, digo, los que tienen más posibilidades son los que andan bien en la contraerloj. Claro, los contraerlojeros, claro. Y, está, yo, si bien me defendía, no era un contraerlojero neto, pero siempre estaba ahí, peleando entre los tres, cuatro primeros. Entonces, siempre tenía que tratar de poderme sacar de encima los contraerlojeros y, bueno, no llegar a la contraerloj con ellos, porque después ya era más difícil. Sí, sí, sí. Pero, y sabiendo, viste, que acá, yo qué sé, ponerle que Figuereo, Moreira, yo qué sé, eran buenos contraerlojeros, pero siempre yo tenía que empezar a hacer mi carrera antes, ¿no?, para poder llegar a la contraerloj con la misma diferencia. Así que ellos fueron entonces un poco los que... Sí, sí, digo, eran los que... Los que la ponían difícil, digamos. O sea, vos tenías que tratar de agarrar un momento malo para poder, este, para... Hoy hablaba con un amigo mío y me decía, dice, que vos ganaste tres vueltas, dice, en la época de Moreira, dice que, que, digo, que había mucho, un nivel muy bueno, ¿no? Sí, obvio, obvio. Bueno, y acá te voy a hacer una pregunta que ya casi seguro va a ser lo mismo que se ha respondido. ¿Campagnolo, Shimano o SRAM? ¿Cuál de las tres cosas te gusta más? Bueno, cuando yo dejé de correr, como que el SRAM recién estaba arrancando. Y Shimano, digo, pero yo creo que si me das a erigir, me quedo con el Campagnolo. Por la trayectoria, ¿no? Digo, es el grupo, la marca más antigua de materiales de bicicleta, y no solo que es antigua, sino que es muy buena. Sí, ni que nada. Entonces, me quedaría con el Campagnolo, sí. Bueno, a mí, por ejemplo, personalmente siempre pensé lo mismo, eso, hasta que una vez, por una necesidad, mi hermano me presta una bici con Shimano, un Ultegra, me acuerdo, para una 500 millas, no, una 200 millas Master, con Shimano Ultegra. Una sensación de suavidad tenía, ¿viste? Y una cosa tan linda. Así que me gustó Shimano. Y después SRAM, que es lo que tengo ahora en mi última bici, está hermoso también. O sea, para mí está difícil decirme. Pero bueno, como vos decís, la trayectoria del Campagnolo no la podés decir. La diferencia es que el Campagnolo como que tiene, digo, para la gente que no puede comprar materiales todos los años, y a veces vos te compras una bicicleta con ciertos materiales, tenés que hacer durar dos o tres años. Como que me parece que el Campagnolo tenía más, no sé ahora porque fuera de foco, pero digo, como que antes tenía el Campagnolo que era más muy duro. Claro. El día más, sí, sí. Pero eso que decís vos es cierto, digo, como que era más técnico el Shimano. Más suavecito, más... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál fue tu chiva o bici? Chiva, digo, para los uruguayos, bici para los argentinos. ¿Cuál es tu chiva o bici favorita de todas las que tuviste? Y yo creo que, digo, la Pinarello siempre, yo tuve Pinarello y tuve Colnago, de las bicicletas de lo que eran bicicletas italianas. Creo que tanto la Pinarello como la Colnago tuve las dos. La primera bicicleta que yo tuve cero kilómetros fue una Pinarello. La última Pinarello que en esa época la usaba este... ¿Qué modelo, te acordás? Sí, el modelo era el de los frenos tapados, aquello, viste... ¿Los Delta? Sí, los Delta. La bicicleta que ganó Pelico Delgado en tuve Francia, en el año 88. Ah, cuando estaba por la Banesto, el de la Banesto. Sí, sí, la bicicleta de la Pinarello roja esa, con los frenos. Esa fue la primera bicicleta, cero kilómetros que yo tuve. Tremenda nave. Vos que usás cuadros como sesenta y pico, ¿no? Y usaba, sí, ahora se miden diferentes los cuadros, pero era sesenta, un cuadro sesenta, sí. Muy linda la bicicleta que nadie. Bueno, y ahora vamos a ir a los ciclistas de nivel internacional, mundial y de todos los tiempos. Y la pregunta es esta. Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard Inouye, Dustin Durain, Lance Armstrong, Greg LeMond, Chris Froome. No sé, ¿cuál sería? Y yo creo que, digo, por los resultados, creo que para equiparar a Eddy Merckx va a ser difícil. Este, creo que para mí el más grande de todos los tiempos fue Eddy Merckx. Por más que ya hayan pasado muchos años, sí, lo que ganó él creo que no lo ha ganado nadie. Y después, más al tiempo mío, Miguel Indurain. Pienso que ha sido uno de los más grandes. Y bueno, este, y después sí, está Froome, está, se dice, LeMond, el que corría con LeMond, aquel, como este, bueno, no me sale ahora. Sí, Bernard Inouye. Sí, Bernard Inouye. Bernard Inouye. Sin contours, ya no. Sí, yo no me acuerdo muy bien de la época de Eddy Merckx, pero si me das a elegir por uno, me quedo con Miguel Indurain. Muy bien. Si bien hubieron varios grandes después también, como este, como, está, como Froome, digo, como contador, digo, bueno, ni hablar de los colombianos que hay ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, una meta es saber si puedo conseguir algunos de ellos para también el ping-pong-pong. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. Vamos a ver un contador ahí. Hay que ver si alguien me tira el número de teléfono y ya, careteo. Le voy. Sí, sí. Sí, 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 está bien, está bien, perfecto. Sí, sí. Yo soy hincha de Lanzantron, ponele. A pesar de todo, ¿viste? Soy hincha de él. Así que, a ver si puedo conseguir un Lanz, ¿viste? Un Greg Lemont. Este, no sé, Indurain. Fua, imagínate. ¿Eh? Sí, sí. Estaría bueno. Sería espectacular que pudieras tener una nota con alguno de ellos. Imagínate. Yo ni siquiera me atrevo a llamarle nota a esto. Yo le digo el ping-pong-pong porque es así, ¿viste? Es una cosa así. Y una charla informal, ¿viste? Nada de postura, ¿viste? Como lo estamos haciendo ahora, ¿viste? Entre mate y mate. Es una cosa así. No sé, estos gringos a ver si van a tomar mate. No creo. No creo. Pero no hay llego capaz, ¿viste? Han cambiado tanto los tiempos que por ahí toman mate. Capaz que salen con un mate tomando. Sí, o se piensan en otra cosa, ¿viste? Sí, sí, sí. Capaz que vos querés sorprender a ellos, te están bien sorprendiendo a vos. Sí, me invitan. Mirá la yerba que tengo, campeón, me dicen. Bueno, otra. El mejor ciclista uruguayo de la historia, a tu entender. Y te aviso que vos estás entre ellos para mí. Sí. Mirá, yo creo que todos nos pensamos iguales, pero yo, por los resultados, que creo que ni él se lo debe creer, lo que logró, que es Milton, Milton Winan. Para mí, una medalla de plata en una olimpiada, te podés imaginar que supera cualquier, yo qué sé, que ganes 20 vueltas a Uruguay. Si vos me das a elegir, ¿qué querés ganar? ¿Una medalla de dos en una olimpiada o cinco o diez vueltas a Uruguay te digo una medalla de dos en una olimpiada? Yo, por eso, creo que con eso, con esa hazaña que se mandó Milton, por lo menos para mí personal, el más grande de todo, porque en el deporte uruguayo, que no se logra, que no se haga una hazaña a la empresa, hace muchos años, y entonces creo que nos dejó muy bien parados a nivel mundial, y bueno, fue para mí... La primera medalla olímpica a nivel continental, hablé con él hace unos días, y también se comprometió a que va a estar. Sí, no tiene problema. Buenísimo, buenísimo. Estoy re contento, por lo bien que me han recibido. Sí, es impecable. Escuchame, y vamos a otra. ¿Tu equipo preferido de los que has formado parte, José? Y mirá, a mí me marcaron dos equipos, tenía tres de los tres que yo gané en la carrera más importante, porque el primer equipo que yo gané fue el Belo Horizonte, que gané en la Ruta de América, yo recién iba a Montevideo, y bueno, tuve, el primer año no tuve muy buena performance, porque era un canalito que iba, era lo más bruto que había, vivía rompiendo la bicicleta, pozo que había, lo agarraba, rompía ruedas, rompía todo. Aparte que sos grande también, es difícil, para la persona alta. Pero el segundo año, digo, estuve para mí con, creo que tenía, no sé si tenía 19 años, que gané la Ruta de América, y bueno, por eso el Belo Horizonte, y más con la gente que había, que era una familia eso, y después también estuve en el América, que fue la primera vuelta que yo gané, que también, digo, era como estar en mi casa, porque el Cruciclista América lo manejaban la familia Martínez, que era el Curro y el Maco, y bueno, y la madre de ellos, eran los que nacían en la ropa, era la costurera, y no hacían los enteritos, las mallas. La calleceta roja aquella. Tomaste dulce con torta casera, y bueno, esas cosas que no te podés olvidar. Estaba el Washington un día ahí también, ¿no? Estaba el Washington, estaba el Chiro La Silva, estaba Víctor Hugo González, y yo, éramos cuatro. La verdad que fue una experiencia muy buena, más con esa ciclista, que ya eran unos capos. Claro, claro, claro. Y después, el amanecer, que digo que también tuve la suerte de ganar dos vueltas, la del 87 y la del 93, y bueno, también era muy, era un equipo que, digo, una camiseta que te la ponía y como que te empujaba, porque era un club con mucha trayectoria, porque pasaron, yo creo que los mejores ciclistas del Uruguay han pasado por ese equipo, y bueno, es muy... Yo me acuerdo los Alcántara, Ponele, el Negro Seijo, qué sé yo, viste, Perico Moreira también. Sí, 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 Bruzones, yo qué sé. Ah, Bruzones, Bruzones. Muchos ganadores de vuelta pasaron por el amanecer, que creo que fue uno de los equipos, o sea, de los equipos con más laudo que tienen acá en Uruguay. Y el horizonte también, y hablaron. Bien, bien. Escuchame, José, ¿y cuál fue el rol favorito que tuviste en un equipo? El rol mío era que, Moná era un ciclista egoísta, y yo siempre me brindaba al equipo, digo, fui como quien dice, que mucho me lo recriminaban, digo, mis seguidores, era que era, yo siempre ya largaba medio con la mentalidad de peón. Por ahí se me despertaba el indio, y bueno, cuando se me despertaba el indio, a veces disparaba, y bueno, y se me daba, pero, pero siempre tuve, yo nunca me la creí, por decir de alguna manera, nunca me la creí que yo era, que podía ganar muchas cosas, por ahí me tocaba. Y sin embargo, fíjate todo lo que ganaste. Sí, por ahí me tocaba con, con, con las carreras importantes, y bueno, después que me tocaba, agarrar la responsabilidad, obvio que la, la quería, la quería defender al máximo. ¿Y cuál fue tu carrera más difícil, José? Y mi carrera más difícil, la fue, fue la carrera más difícil mía, que, que fue haber, que haber tenido un positivo, en el ciclismo, este, porque fue algo medio, medio raro, injusto, que yo, me sorprendió, yo este, yo, había ganado una etapa, el año anterior, eso fue en, en el año 92, que me pasó eso. En el año 91, yo había ganado una etapa, acá en Flore, una etapa de la huelta del Uruguay, y al año siguiente, se llegaba acá a Flore también, y entré entre los diez primeros, y sé que iban, iban los seis, siete primeros en la etapa, y iban a estar los líderes, de los premios, y todo eso, la general, y como me agarraron, los hinchas, la familia, y todo acá, yo me entretuve, cuando pasé por el control antidoping, pregunté si me tocaba el control antidoping, y me dijeron que, que el control, sí, era ahí en la comisaría, y tal, fui al control, me hicieron el control, el delegado mío no estaba, y este, y, y tal, cuando estuve con el delegado, le dije, ¿verdad que me hicieron el control? Dice, pero yo le dije en el pizarrón, dice, no había ningún número de nosotros, y dice, nosotros no nos echamos ningún control. Ah, yo, bueno, yo fui, digo, a mí me hicieron el control, ya quedo en eso, como yo estaba totalmente tranquilo, claro, y cuando, a los quince días, a los quince días me avisan que me había salido positivo, no me quería matar, esa fue la carrera más difícil que tuve que, 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 que después. ¿Y qué sustancia era, algo o no? Sí, me dijeron, sí, que era FEMPROPORET, no tengo ni idea que era FEMPROPORET en ese momento, este, pero me salió positivo, digo, siempre tuve el apoyo de, de la gente que me, que me llamaba, y bueno, que no, que no me entregara, que seguía adelante, y, y bueno, yo creo que fue eso que me llevó, a, a la temporada siguiente, este, tratar de, de superar ese mal momento que, que había pasado. ¿Y que te suspendieron o algo? ¿Qué pasó ahí? Sí, sí, tuve suspendido seis meses, tuve suspendido seis meses, este, y, y bueno, tuve la suerte, después, digo, de, de ganar la, la vuelta 50, que creo que debe ser hasta el momento la vuelta más importante que se ha corrido, la, la vuelta de oro, y bueno, este, por suerte pude, pude, este, demostrar que, digo, que yo podía ganar carreras sin, sin tener más ayuda extra. Me acuerdo que la prensa te tituló, me acuerdo que la prensa te tituló el Pepe de Oro. Sí, sí, este, pero fue, esa, ya te digo, fue la carrera más difícil que tuve que superar, este, porque, digo, sabiendo que yo, por lo menos de mi parte, no, no tenía nada, para, y bueno, incluso fui voluntariamente al control, y bueno, me pasó eso, me, me, me trajo a tierra, pero, por suerte, ya te digo, este, salí adelante. Capaz que fue algo involuntario, andás a ver, viste. Es que en esa época pasaba, en esa época, o sea, en esa época y hasta ahora, digo, vos sabés que... Me acuerdo que se habló mucho de la mano negra de Federico Moreira, ¿te acordás de esa cosa? Sí, 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 acá en el Uruguay, en el Uruguay, acá en el Uruguay, la manera que se maneja el control anti-OPI, en el ciclismo, es lamentable, digo, como que, como que los, los que manejan, la educación física, que manejan el tema de los controles, como que, tiene que haber un ciclista, para justificar que ellos están trabajando, pero, porque han habido controles anti-OPI positivos en otros deportes, y siempre de una manera o la otra la zafa, porque esto o por lo otro, siempre como por el ciclismo, como que el ciclismo hay que matarlo, entonces, siempre yo tuve esa discrepancia, de la manera que siempre se manejaba el control anti-OPI, acá en el Uruguay. Qué cosa, ojalá que se haga algo, y se pueda mejorar, ese aspecto, y otra pregunta, ¿cuál fue tu peor problema mecánico, en una carrera? Bueno, vos sabés, es un chiste que te voy a hacer, el mayor problema mecánico, lo tengo de noche cuando duermo, porque me despierto soñando que se me rompió la bicicleta, que me caí, pero no, tengo una miedo de tapasearte, digo que, yo después empecé a correr con la bicicleta Trek, cuando corríamos en el del horizonte, primero la que excede en el nacional, y después corrí en el del horizonte, volví al del horizonte, y fuimos a correr la vuelta, la doble bragado, y eran como, toda semana, la primera etapa, pasamos por una ciudad, que no me acuerdo cuál era, y habiendo los guadeles, y cuando vamos a cruzar un guadelo, veo que la bicicleta se me, se me va para adelante, con manillar, y este, y yo la bicicleta la había armado, había cambiado el cuadro, dos días antes, en cuadro nuevo tenía, y, y cuando veo, se me había despegado una pipa, que van a empezar, del cuadro de carbón, Ah, y los LV, esos que venían, así pegados, sí, sí, se me despegó, y se me fue la hoquilla para adelante, y no está, por suerte no me caí, y me quedaba la lástima, que íbamos a prepararnos, para lo que iba a ser la ruta de América, y primer día bajarme, era algo injusto, pero está, me subía arriba de una combi, que me llevaban, me llevaban, me he escondido ahí una combi, y, y el Nero Villegas, que en esa época, era un ciclista, que fue ciclista, el Nero Villegas, después fue mecánico, me la tocó con alambre, y este, me la tocó con alambre, y me bajé, me bajaron faltando 10 kilómetros, y llegué, hice trampa, hice trampa, y este, y al otro día, la trampa del Pepe, se le salvó el cuadro, y, y este, y bueno, y ahí conocí un amigo, que la verdad, que hasta ahora, somos grandes amigos, y con la familia, con todos, siempre a veces nos inscribimos, que Darío Coya, que me prestó, el de las cámaras, seguro, Darío Coya, él tenía dos pinarelos, la de correr él, y la de repuesto, y bueno, corrí toda la semana, en la bicicleta de repuesto de él, y bueno, por suerte, pude entrenarme, que era lo que yo quería, para cuando viniera acá de Uruguay, ¿Cómo embalaba el Coya ese? A Darío, lo tuve de compañero de equipo, también acá en el General Horno, una temporada, la verdad que, que terrible ciclista, creo que uno de los ciclistas, más ganadores que había en Argentina. Una vez, yo vivía en Chile en ese momento, y él se ganó una etapa a la vuelta de Chile, cayéndose y en el agua, así, Ángel Darío Coya, ganó la etapa, vuelta a Chile. Sí, terrible, terrible ciclista. Sí, sí, Tremendo. A ver si lo conseguimos también, a ver si lo conseguimos. ¿Cómo no? Ahí va a tener que llegar, sí, 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 vamos a ver si le pegamos una llamada, a ver si, si quiere el pim pum pan, también. Bueno, ¿cómo no? Y, ¿cuándo fue el momento que decidiste que debías dejar de competir a nivel profesional, José? Y, mirá, yo esté, en el año, en el año 2004, este, corrí la última vuelta, yo ya, la última temporada, acá se había, existe todavía el, el, más que son veterano, el Asconegi Ciclet Club, este, y bueno, y el último año lo corrí, lo corrí por el Asconegi Ciclet Club, y bueno, pero esa temporada, este, me costaba mucho entrenar, yo la cabeza ya no me daba, tenía muchos problemas familiares y eso, y este, y bueno, salí a entrenarme, y me hacía 20, 30 kilómetros, me volía, porque no me daba la cabeza para entrenar, y este, y ahí fue que digo, corro la vuelta, y, y me retiro, y así fue, este, corrí la vuelta del 84, del 2004, fue la última vuelta que, que participé, y bueno, este, y se terminó la, a los 40 años, se me terminó la, la carrera deportiva, este, creo, yo de cualquier manera, digo, este, cuando era gurí, pensaba correr hasta los 30 años, y otros 40, igual de cualquier manera, corrí mal, el que se pasó, fue Jorge, ah, no, porque, porque rompió todo el récord, no, no, y no solo que, que corrió, digo, hasta los 54, 75 años, sino que, de la manera que lo hizo, digo, profesional, 100%, fíjate, salió cuarto ahora, sí, estaría bueno que la, estaría bueno que la juventud, lo tome como un, como un referente, que, que aprenda de, 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 entrenar, que no hay secreto en el ciclismo, es, entrenar, 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 entrenar mucho, como lo hacía Jorge, por eso que él, con la edad que tenía, llegó a, a tener los resultados que tuvo, ¿no? ¿Y cómo ves el ciclismo, actual, en comparación al de tus inicios? Si bien hay un nivel parejo, pero, creo que, es un ciclismo que, que a veces cuando, cuando viene el ciclista, digo, que han venido ciclistas extranjeros, estos últimos años, digo, no, no se ha visto, digo, el potencial que había antes. Creo que, la, la juventud, digo, ciclistas de hoy en día, han cambiado la manera de entrenar, y, y sería que uno, entrenaba mucho, digo, como que, cuanto más entrenaba, más, más resultados tenía, y ahora, como que, al revés, digo, como que, yo, para mí, yo tengo un hijo que corre, y, bueno, y, y siempre estamos, cuando hablamos, siempre le recrimino que, que entrenan un 60% de lo que tendría que entrenar, y creo que a toda la mayoría, hay, hay terrible, digo, judicio con condiciones, hay muchos judicios con condiciones, pero creo que no la explotan, de la manera que, que hacíamos nosotros, ¿no? Sí, seguro, sí, que, hay que hacer kilómetros, muchos kilómetros, yo creo que los ciclistas hoy en día, se entrenan para llegar en el pelotón, pero no se, yo creo que un ciclista debe entrenarse tanto, para, para ir en el pelotón, para ir persiguiendo, para ir escapado, para caerte y levantarte, para tirar 200 kilómetros en la punta del pelotón, y creo que eso, fue un poco lo que, o con nadie que entrena eso, porque no es solo para entrenar, para ganar, sino que tener que entrenar para todas las, todas las, las contras que tenés en el ciclismo, vientos cruzados, que te pinchás de entrada y tenés que perseguir toda una etapa solo, andar escapado, tenés que, con tu equipo, con tu compañero, perseguir una escapada a 200 kilómetros, igual, cuando, cuando, no se ve un equipo, como decíamos nosotros, armado de plaza a plaza, hoy en día, ese tipo de cosas no se ven. Tomen nota, gurises, tomen nota, eh, y bueno, ¿qué deseas para el futuro, José? No, y en el caso ciclismo, que haya, que haya una mejoría, digo, porque, es un deporte que, que es lindo, para el que le gusta, que te da muchas oportunidades, o yo tuve muchas oportunidades de viajar, y bueno, es que para muchos ciclistas, a veces si no es por, por el ciclismo, no tienes esas posibilidades, este, y es lindo, digo, que, el deporte del ciclismo, es un deporte muy duro, que por más condiciones que tenga, y por más, este, entrenado que esté, siempre tenés momentos malos, y bueno, tenés que prepararte para saber, superar esos momentos difíciles, y bueno, pero que el ciclismo, yo que, que le dediquen tiempo, y que, que los resultados se dan, José, y cuántos países conociste, con esto del ciclismo, que te acuerdes, y tuve, ya bueno, sabes, lo que es acá, los vecinos, de Argentina, Brasil, Chile, estuve en, después estuve en Guatemala, México, este, Venezuela, Estados Unidos, estuve en España, y bueno, creo que por ahí, digo, anduvo la cosa, este, pero, bien, sí, 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 ¿qué viste por ahí, que te llamó más la atención, cuando saliste? No, digo, que, a veces nosotros, digo, la que, que, el que practica ciclismo, a veces en otros países, lo, lo, lo hace más seriamente, que como que lo hacemos nosotros, digo, como que son, mismo, en, ahora estoy medio fuera de foco, pero, digo, nosotros aprendimos mucho, o le copiábamos mucho, a los argentinos, que son, digo, son muy profesionales, o por lo menos eran, este, se cuidaban mucho en las comidas, digo, trataban de usar lo material de adecuado, para cada competencia, este, yo creo que, que, que se aprende, digo, es bueno salir para afuera competir, de afuera del país, porque se aprende, siempre se está aprendiendo cosas, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, hay que hablar, este, bueno, José, eh, ahora, tengo este tipo, que me mandó el, el audio, que vamos a ver si te lo hago escuchar, que, eh, dice que te conoce, que, no sé, qué, este, perdoná el atrevimiento del tipo, ¿no? Este, pero bueno, vamos a ver, a ver, qué, 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 qué es lo que dice, este, este tipo, a ver, dale, a ver, acá, lo voy a poner en el altavol, lo voy a poner en el micrófono, acá, viste, viste, yo te dije siempre, que hay que escuchar de todo el mundo, a todo el mundo, a ver qué dice, pará, pará, a ver, esto de la tecnología, José, viste, cómo estamos, los botichos, nos complica, Pepe, cómo te va, te habla Remigio, el bicho, todo bien, mirá, Pepe, te voy a contar, voy a contar la anécdota que me pidió Rodo que la haga, este, del 11 de abril de 1993, de la etapa, la última etapa de la vuelta, que, este, que era, desde, desde Laguna del Saucia hasta Montevideo, la ganó, güey, el gorra, la ganó esa etapa, este, la ganó de casualidad, él, porque en realidad iba a ganarla yo, esa etapa la venía pronto, lo que pasa es que tuve que parar dos o tres veces, a echarle un poquito agua a la cadena, estaba el rojo vivo, imagínate, bueno, y, y quiero que contarte la anécdota, te tenés que acordar, el día que veníamos en el pelotón, yo miré hacia la derecha y te digo, Pepe, Pepe, bajá una coronita, Pepe, bajá una coronita, este, porque venías muy para allá de vuelta, así no vas a llegar, bueno, no me olvido, esa vez que lo bajaste y todo. Bueno, yo no sé, disculpá, ¿lo reconoces al tipo este? Sí, sí, el chafalote, ese era uno que andaba prendido siempre, andaba prendido. Ah, no, me sorprendió, yo pensé que no lo conocía de ningún lado. No, ese siempre andaba prendido, ese chafalote, hay varios, había varios de esos también, sí. El dicho chafaroni el tipo, fíjate vos, qué persona. ¿Qué nivel? Bueno, así que... Esos personajes, esos personajes no pueden faltar. Bueno, gracias por el buen humor, José, gracias por esto tan lindo que pudimos compartir, y realmente ha sido un placer todo el tiempo, ¿eh? Muchas gracias, José. Bueno, Roberto, no, no, el agradecido soy yo, y bueno, la verdad que te felicito nuevamente por lo que estás haciendo, porque, digo, viste que si no, si no fuera por gente como vos, así que difunde lo que es el ciclismo, digo, si lo querés escuchar por otro lado, es imposible, porque los canales que se dedican al deporte, es pudo fútbol, no, no, así que te felicito. Claro, José, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado, chicos, compartan, pónganle me gusta, y bueno, toda esa cosa que siempre pedimos. Bueno, José, corto y seguimos hablando por línea privada. Dale, dale. Igual sirve para... Déjame ir a ver. Vamos de vuelta. ¿Querés seguirte a partir de este? Sí, sí. Vamos de vuelta. Ahí está. Ahí está. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo pasa el club? Otra vez. ¿Celdo? Sí. Otra vez. Seguid igual, seguid. El club. La otra vez. Pará. Pará. No. De vuelta. De vuelta. ¿Qué tan difícil? Déjame que lo lea de vuelta. Igual nunca. Uno de los ciclistas participó en Ruta de América, en 19... ¡Uuuh! El caso, Claudia. Pará, de vuelta. De ahí firmó el aracelo. ¿Qué? ¿Interrumpí? Sí, un poco. No lo pasará. No. 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 del Belo Horizonte con la que ganó las Vueltas quiero tener para las perlitas una banda blanca durante el nacimiento de un nuevo club por honguero que llevaría su nombre a Conegi Cicles Club que está tapando perlitas que van a ser un montón y así y así vamos haciendo